Muy pronto empiezan las campañas presidenciales en el Perú. Y para variar, vamos a ver paseando por todo el país a muchos candidatos, dándole besitos a los niños y tomándose fotos con ellos. Pero esos besos no siempre se convierten en propuestas para nosotros. Señores candidatos, una buena noticia. A partir de hoy tienen la oportunidad de cambiar este escenario. La idea es sencilla. Un beso, una propuesta. Cada vez que un candidato nos da un beso, se compromete a darnos una propuesta. La próxima vez que veas a un político dándole un beso a un niño, tómale una foto y mándala al Facebook de Generación I. Así nos ayudas a construir un Perú con igualdad de oportunidades.